Jesús Rojas espera regularizar su chocolatería artesanal para enviar sus productos a diversos lugares de la república, incluso fuera del país. Estoy tramitando una chocolatería de tipo artesanal, que ando haciendo estos trámites para estar dentro de la legalidad y poder extender los brazos. El Ayuntamiento de San Mateo Atenco inauguró un módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas para regularizar más de 2.500 negocios y atraer mayor inversión. Nuestro objetivo va por dos vías. Primero, es la invitación a nuevos empresarios que quieran invertir en San Mateo Atenco, son bienvenidos. El otro lado también es la invitación a quien ya está ejerciendo el comercio en San Mateo Atenco a que regularicen sus comercios, porque muchos establecimientos pueden estar funcionando sin que cuenten con todos estos requisitos. Con este sistema, en aproximadamente 72 horas, se podrá contar con una licencia municipal de funcionamiento. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.